Tú quieres hablar como los panas, solo ponte a escuchar Este léxico que sé que te va a gustar ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Adivinen muchachos! ¡Les conseguí un trabajo! ¿De qué? ¡Je! ¡Con el mejor presidente del mundo! ¡No! ¡Ay! ¡Yo sabía! ¡Jeje! ¡Con Maduro! ¡Jeje! ¡No! ¡Con Obama! ¡Jeje! 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 ¿Y a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Nos vamos a trabajar? ¡A la cumbre! Vamos a trabajar de protocolo ¡De protocolo! ¡Protocolo! ¡Yo les explico! ¡Vamos! 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 ¡Al pasito y al pasito! ¡Jeje! ¡Voy a saludarlo! ¡No! 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 ¡Usted no puede echarle un... ¡Permiso! ¡Usted no puede echarle un... ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Ugh! ¡Ja! ¡Pero esta voy a casar! ¡Esta es la bestia! ¿Qué es que ves? ¡Ja! ¡Si la bestia soy yo! ¡Ja! ¡Activar burbas lacrimógenas por favor! ¿Ya más, pega? Ya más, pega. ¡Pegame! 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 ¡Que ahí está, mamá! ¡Yo lo voy a sacar! ¡No! ¡Noooo! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Ey! ¡Mira ahí, hermanita! ¡Oh! ¡Mira, hermanito! ¡Hasta con culé! ¡Sí, vamos! ¡Hasta con más culé! ¡Usted está en ajo de bosque! ¡Ah! ¡Esa es la sangre, los mamás! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay, te riegas! ¡Te estás regando! ¡Ey! 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 ¿Qué tal, mamá? ¿Qué tal, mamá? ¿Qué tal, mamá? ¡No, no! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Esto fue un malentendido! ¡Chart! ¡Chart! ¡Vamos, Chart! ¡Vamos, chart! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos, vamos! ¡Hey, abuelo! ¡Poño, qué! ¡Aguanta! ¡No me asustes así, Betito! ¡Oh! ¡Tan tanto tiempo, Silbertas! ¡No te asustas, loco! ¡Me casé, Betito! ¡Acá hasta que yo me casé! ¡Hasta que estás rojo, eh! Esa luna de miel fue tremenda pa' un chef. Sí, acepto. Yo con esta chiquillona, re que te acepto. Le voy a meter mano ya. O sea, entonces se casó abuelo Russ. Sí, me caí más. Mira, aquí tengo la foto. ¿Tiene, tiene? De la luna de miel. Esta, esta es la. Pocotona. ¡Loco! Pero viejo, es una chiquillona, compa. ¿Cómo tú le haces? Tengo una dieta. Emparedado de Viagra. Sopa de Viagra. Viagra de ajillo. Polo de Viagra. ¡Una Viagra! Pero abuelo, abuelo, acuérdate que la diferencia de edad, eso afecta. Para nada. Para nada, porque yo hago la vaina. Viejo, después de esto, ¿usted cómo hace para divertirse? O sea, ¿qué hace? ¿Dónde va? Yo voy a la discoteca, que tú crees que yo soy un viejo cagalitroso. Ya, abuelo, en serio, dime cuántos años tiene. ¿Qué es ti? ¿Qué es eso? ¿Qué te importa? Chala. Ay, mira, a ver. Mira, aquí está mi esposa, Mari Carmen. Hola. De mucho gusto. Como una chocofula. Qué embrón, abuelo. ¿Qué qué? No, disculpa, ¿cómo te vas con el abuelo después esto? Súper, él es tan tierno como un bebé. Esto está bonito, mira, qué bonito todo esto. Pero me cagué. ¿Qué? Y me originé también. No, a ver. Sí, mira, a ver. A dormir, a dormir, a dormir y me evito que tus sueños sean siempre. y mi amor, ¿qué tal si ponemos algo de música? Pon, 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 pon. Voy a poner. ¡Uy! Esta es la electrónica para acá y está buena. Buenas para tú, mami. Así que, pero esa música no. ¡Esta es la música que está buena, mato! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso de 1900 nunca! Salta, que no me aprendí a bailar, pero me gusta. Ay, vamos a ver una película, mira. Oh, coño, esa es la película que yo quería ver hace un año. Si yo te la puse para ti, mi amor. Oh, buena. Oh, oh. Yo sabía. Oh, buena película. Ay, ala, ya se durmió. Ey, chocofula, ¿y cómo se porta el hombre? Ay, más bien, tú vieras. Muy lo que quieras. Ay, abuelo, mi amor, mi amor, fírmame aquí este cheque, porfa. ¿Eso para qué? Ajá, fírmame ahí. Ay. Mi amor, no, amor, fírmame aquí, fírmame aquí este cheque, porfa, rapidito. ¿Y eso para dónde tú vas? Ay, bueno, porque voy con las niñas. Tú sabes que hoy es noche de niñas. Sí. Espérame tu tarjeta de crédito, porfa. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Tú no ves que tengo el... Ya me toca comprarme mis cosas. Sí, tiene que comprarte otro suéter. Ay, mi querida, para que no me arrugue y no me ponga feita para ti. Yo me imagino que ustedes tienen bastante pasatiempo, ¿ah? Ni te imaginas, Betito. Ni te imaginas. Suso, qué locura con ustedes. Vamos. Tiene. 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 El tres. Ja, ja, ja. El dos. El baquia dentro del espacio abre el camino también por el... Camino, camino. Ja, ja. Vamos, Yegua. Vamos, Yegua. El fantástico. Ligeramente. Ahí afuera. Está corriendo... Ey, loquillo. Y Obama... Espérate, espérate, espérate. Adelante, Camila. Adelante, Camila. Adelante. Sí, sí, adelante. Dígame. Sí, sí, sí. ¿Cómo está Obama? ¿Cómo está vos? Ey, no, loquillo, no. Usa su nombre clave, manito. Ja, ja, ja. ¿Cómo está el níquel? El níquel, ¿cómo está? El níquel. Sí, sí, un momento. Eh, señor Obama, ¿qué hace? Ahora mismo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Creo que está dibujando. ¡Dibujando! Ey, dibujando como este perruino. Ja, 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 ja. Ok, Camila, Camila. Dígale al sneaker que ya es hora. Ya es hora. Por favor. Baje el sneaker. Por favor. Espera que se está tomando unos selfies. Es más, yo me voy a tomarnos con él. Vamos, Valentina. First, let me take a selfie. Guay, 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 guay. De nuevo ustedes aquí. Ya vienen esos de Fede y de nuevo a joderlos. Ey, tranquilo, tranquilo. Yo solamente querer dos chicas lindas para mí, mi amigo. Esos son esos manes que estaban en la cumbre de Cartagena. En 2012. No, no, no. No, no, no. Esos son los que los expulsaron por andar con chicas. Esos mismos son... No, no. Por favor, no decir esto. Chará, 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 chará. No, no. Ch, 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 ch. Ay, está haciendo como muecas. Ay, ese presidente está como loco. Señor presidente, deje de hacer muecas que nos tenemos que ir. Ey, choco fula, pero entonces yo me imagino que ese viejo es un vivazo. Yo súper vivo. Ah, sí. Súper vivo. Súper vivo. Súper vivo. Choco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me perdieron los lentes. ¿Dónde está? ¿Lolentes no los encuentro? ¿Dónde está mami? Que no encuentro los lentes. Ay, yo creo que está por acá la cocina, wey. Usted llama como ama los lentes, que no encuentro los lentes para ver bien. Ay, pero si los tienes puesto. Vámonos, abuelo, dame la llave. Vámonos. Yo te la puedo dar, pero si tú tienes otra porque se quedó aquí abierto. No, no, no. Oye, pero ¿hasta cuándo vas a ser cagada? Usted, ya estás a huevado. Pero si yo me cagué fue la vez pasada. Ay, ay. Oye, 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 aguanta, aguanta. Se me ha olvidado. Tengo una reunión con Eladio. Así que nos vemos ahora. Monócanse, bro. Chao. Váme vivo. Tranquilo. Ofi, ofi, ofi. Ey, Choco, Choco. Una pregunta indiscreta. Dime. ¿Cómo tú haces cuando quieres tranquilidad y paz con ese señor? O sea, como para aguantarlo, ¿tú dices? Sí, sí, eso mismo. Ah, bueno. Pero aquí entre tú y yo, mira. Yo tengo mi truquito. ¿Dónde está mi zapato? ¿Dónde está mi mameluco? Yo quiero mi mameluco. Ya, no te estés quejando. Ya, ya. Ya voy. Yo quiero mi mameluco. Yo quiero mi mameluco. ¡Quiero mi mameluco! Ya, no te quejes tanto. ¡Súbame, chivo! ¿Qué es eso? Joder, mira. Tómate esta agua primero. Tómate eso. Tómate eso. Oh, que se pone intenso. Se la tomó toda, 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 toda. Listo. Me voy con mis amigas toda la tardecita. ¡Vamos! 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 Señor presidente, tenemos que ir a la cumbre. Nos están esperando abajo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atención! El snicker va saliendo. Ok, copiado. Viene el snicker bajando. Ey, manito. No estás cochino, brother. Loco, va en un baño. En tu casa, güero. Viene Obama. Ajá. Así que todos tomen sus posiciones. Ey, manito. Ese Obama. Oh. Ese Obama. Tan negro. Ay, señor nicker. Digo, señor Obama. ¿Dónde quiere ir? Bueno, yo tené quince minutos antes de la cumbre. Así que usted me puede llevarlo, no te lo sé. Ey, Lolo, Lolo, Lolo. Hacia allá, hacia allá. Pa' allá vamos. ¡Woo! ¡Woo! Bueno, snicker. Que diga, Obama. Llegamos a la mayor, papá. Oh, yeah. Very good. Pádele, pádele, pádele la mano. Está sucio, está sucio. Thank you, thank you. Oh, chicas. Woman. Oh, yeah. Very good. Oh, sí. Wow. Woman. Woman, chicas. Oh. Viste, 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 viste. Vámonos a este video, loco. Panamá, es Panamá, papá. Yeah, yeah, yeah. Ey, negro. Negro, ¿le gusta esta vaina, negro? Yeah, yeah. Sí. Very good. Rico, rico. A ver, negro. ¿Dónde más quieres ir? Bueno, yo quiero conocer el canal. Ay, papa. Como un hermanazo. Ya sabes, Lolo. O para el canal. Ja, ja. Bueno, llegamos al canal, ¿ves? No entendés. ¿Dónde están las excruzas y la ampliación? Bueno, la verdad, no sé dónde están las excruzas, pero yo sé que la ampliación está ahí atrás, ¿ves? Que están haciendo a todo o nada. Mira, saludos a los pollos allá, ¿eh? Pollo, jo, mira. No, no. Mira. Bueno, muchachos, Cancillería nos dio una misión. ¿Cuál? Poner los himnos de cada país. Entraí, eso es fácil. ¡Aaah! Eso es fácil. Ustedes no me dicen el presidente y yo lo pongo, ¿ok? Je, je, loquillo. ¡Vienen maduro! ¡Vienen maduro! Tranquilo, tranquilo. Y eso es fácil, eso es fácil. Ella era una chica plástica De esas que veo por ahí Nunca vendas tu destino Por el hongo Ni la comodidad Hey loquillo Te equivocaste Que Dios bendiga el mundo Y nos de la fuerza para seguir llevando paz Y paz a nuestro pueblo Bueno, ahí viene Castro Es el de Cuba bonito Muchas gracias Creo que vamos bien Ahora pon el himno de Estados Unidos Eso es fácil para mi Tranquilo, espérate ¿Eso sabe? ¿Eso sabe? Yo no sé los dos Yo creo que no sabe, espérate, espérate Vamos a cambiarla Muchas gracias Muchas gracias Ahora viene el presidente de Colombia Luis Partey ¡Manco! ¡Ince! ¡Ey! 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 ¡Esa no es! 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 ¡Muchas gracias! Ahora viene el himno de Panamá. ¡No metas la pata! Son tantas cosas bellas Muchas gracias Ustedes están despedidos, y no solo eso, van a estar deportados, son una vergüenza ¿Deportados qué? Eso es que te van a mandar para otro país Yo quiero ir para Hawái y para Francia, y yo quiero ir para Europa No, 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 usted no va para ningún lado Váganse de aquí, se me van de aquí Chuzo manito, que calor brother loco Chuzo, te lo dije loquillo loco Nos mandaron para la playa No te preocupes loco, y camina loco que la costa está lejos